Después de un partido llegué a mi casa y la muchacha que trabajaba con nosotros me dijo Señor, hay cuatro gringos esperándolo. Gringos, pensé, aquí vienen indios, cholos, pero gringos no. Con la picardía que lo caracterizaba dentro del campo, Hugo Alejandro Sotil-Gerén, nacido el 18 de mayo de 1949 en Ica, contó la anécdota del día en el que el mismísimo Rydus Michel, entonces técnico del Barcelona, acompañado del presidente Agustín Montalcosta y dos directivos más, estaban en la sala de su casa con la única intención de llevarse a la España. Aunque el buen Cholo ni siquiera sabía de qué equipo le estaban hablando. Hábil y pillo para gambetear dentro del campo como ninguno, salvaje desde la melena a lo tarzán de la selva. Sotil puede decir que es el único latinoamericano que fue el 10 del Barcelona antes de Maradona, Riquelme y Messi. En el 73, mientras jugaba por el Deportivo Municipal, logró algo nunca visto en la historia del fútbol peruano, estar jugando en segunda división y fichar por uno de los clubes más grandes de España, el Barça, que también había incorporado para esa temporada la 73-74 a Johan Cruyff, quien pronto se convertiría en su compadre. Su llegada al club azulgrana también le abrió las puertas de España al Deportivo Municipal, que fue invitado a disputar el trofeo Johan Gamper de 1973, junto a San Lorenzo de Argentina y el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Y también hizo que César Cueto, que por ese entonces jugaba para la franja, los enamore con su fútbol poético. Así lo confesó el propio Sotil en una entrevista exclusiva con este diario. Cuando yo firmo por el Barcelona, el Municipal fue invitado para un torneo Gamper, que todos los años después de la pretemporada se hace este campeonato. De hecho, César Cueto no fue el único que el Barcelona quería. Teófilo Cubillas, que había deslumbrado al mundo entero en el Mundial México 70, anotando cinco goles con la selección peruana y tirando paredes con el Cholo Sotil, también era otro que había enamorado a la institución culina. También por mi compadre Teófilo, pero Teófilo lo había firmado ya en Suiza, creo. Suiza de ahí ya se fue a Porto. Pero, por Teófilo y por César Cueto, bueno, aparte ya lo conocían también. Teófilo lo había jugado en el Mundial del 70, César de... todavía no había jugado ni un día de eliminatorio, porque te estoy hablando de 7-4. No, si lo vieron. No me preguntaron, lo vieron ahí, claro. Bueno, te hablo de Barcelona, ¿no? Pero no... Porque esos torneos van mucho a muchos empresarios, todos, y ya mi compadre se había ido a Suiza. Pero querían juntarnos a los dos también. El Nene también jugó en el Cup Novo, aunque no para el Barcelona. El 31 de octubre de 1973, fue convocado para defender la camiseta de la selección peruana en un partido contra el Combinado Europa. De nuestro lado estaban Teófilo, el Cholo Sotil, Chumpitás y Cracks como Ridelino, Paulo César. Del otro lado, Graif, Eusebio y Beckenbauer. Sotil la terminó rompiendo en el Barça al lado de Johan Graif, su compadre. Pero hubo un tiempo, una época dorada, en la que Cubillas y Cueto también pudieron vestirse de azundranas. El destino, o mejor dicho, una regla, no lo quiso así. ¡Gracias!